¿Cómo están? Bienvenidas una vez más y me ha pasado una desgracia. Recuerdan que les dije que ya tenía mis videos listos para esta semana. Pues yo muy mona, el día del martes que fue ayer, ya me iba a poner a editar mi video y ¡pum! No hay nada. Busqué en las dos tarjetitas que tengo, no está. Yo creo que estaba grabando sin estar prendida la cámara, que me pasa seguido. Les digo que hay veces que tengo que estar viendo ahí a ver si está prendida y pues no. Así que me levanté temprano el día de ahora que es miércoles. Pero no importa, estoy súper, súper emocionada de compartir estos productos que de verdad me moría de las ganas de enseñárselos. Para que si ustedes tienen la oportunidad de comprarlos, lo compren, se los pongan y se vean chulísimas. De verdad que estoy muy, muy emocionada. A mí me encanta este tipo de productos. Especialmente en el veranito y pues ya estamos en él. Así que voy a comenzar con el video y disculpen si es que ven mi chonguito. Pero, ¿saben qué? Que cada vez que me lo veo así como que me dio raro, me recuerda a la pupo. Así que, pero yo me lo voy a dejar así. Así que vamos a comenzar acá en el video. Y de los productos que les estoy hablando es de esos polvitos que tú te... Hay cremas, hay polvos, pero a mí me gustan mucho los polvos. Y es de estos polvitos que te pones y te ves bronceada, te ves saludable. No te dejas de ver la piel cuando tú te aplicas estos productos. De verdad que, ay, yo es la primera vez que los utilizo. Desde que compré uno que les enseñé, me gustó tanto cómo se ve la piel. Que dije, tengo que buscar más y tengo que buscar más. Así que encontré este. De esta marca yo tenía muchas ganas de comprarla, pero es cara. Así que dije, no, tengo que buscar unas más económicas. Pero me llegó un email diciendo que tenía el 30%. Así que rapidito agarré este, que es un Baked Body Frosting Face and Body Glow. ¡Ay! Una cosa preciosísima. Trae muchísimo producto. Vean el tamaño de esta caja. Y está súper, súper bonito. Y cuando tú lo abres, no los he tratado. Bueno, ya nada más les tallé tantito y me lo puse en la mano. Enamorada de él. Así que viene con esta esponjita, que es como para que te lo apliques con él. Te lo puedes poner en la cara, en las manos, en esta parte que a mí es donde más me gusta cómo se ve. Como que resalta muy bonito esta parte. En la cara también se ve chulísimo. En esta parte de los hombros, ¡ay! Se ve chulo, chulo, chulo. ¡Ay! Cada que, nada, ahora cada que le hago, ¡ah! Me recuerda a mi amiga hermosa que me dijo que me parezca, que le recuerdo a Spongebob, a Boba, a Boba, a Sponja. Y me da una risa porque ya lo vi y sí, sí me parezco él y sueno como él. Pero, amiguita, me hiciste reír. Así que les repito, viene con este producto y vean cuánto producto. Bueno, no así como que exagerado porque no está muy gordito de esta parte. Pero vean el color. Voy a poner aquí tantito y lo voy a poner aquí. Y no sé si alcancen a ver cómo se ve de chulísimo. Y empieza como que a ponerse bronceadita y con brillo. Ahorita me lo voy a aplicar bien para que se den una idea. Bueno, pues este me súper, súper encantó. Se lo enseñé a mi esposo y también le gustó mucho cómo se ve la piel. Pero pues yo también quería darles otras opciones de cosas así un poquito más baratas. Pero igual, que se vieran bonitos. Así que empecé a buscar y encontré esta hermosura de Wet n Wild. ¿Qué es diferente? Este es un poquito más clarito. Este se ve como que más bronceadito. Pero el color y se te ve la piel súper, súper saludable. Mucho, mucho glow. Y aquí les voy a poner un poquitito. Vean qué chulada. O sea, no puedo con tanta hermosura. No puedo. Vean qué bonito se ve. Este me lo apliqué tantito en esta parte. Y de verdad, les repito, no te cansas de verte la piel tan bonita. Y este me gustó como para ponérmelo especialmente en esta parte. Les repito, ya les dije mucho eso. Pero en estos huesitos que resaltan y te resaltan aún más hermosos. Así que ahorita nos los vamos a estar probando. Y también encontré otro de Milani que les voy a hacer súper honesta. Este de Milani me gustó más que este que es cuatro veces más caro. Este me costó 10 dólares. Es una preciosidad. Es la cosa más bonita que han visto en mis ojos. Y este se llama Fantastic y es igual Face Embodied Baked Bronzer. Quiero que vean el color. El color es como que muy parecido. No, no, no muy parecido. Más o menos del mismo, así como que clarito a este. Pero este es aún más clarito. Bueno, este me lo apliqué en esta parte. Les voy a mostrar tantito. Vean, nada más. Me lo puse en esta parte. Mi esposo había estado lavando los carros el sábado o domingo, no recuerdo. Y estaba súper, súper rojo. Así que se veía así como que chapeadito. Y le dije, me dejas ponerte tantito en la nariz. Y le puse en la nariz. Se veía, ay, preciosísimo, preciosísimo. Así que empecé a jugar con él. Y me lo puse de chapitas. No necesitas nada de iluminador. Este te sirve como iluminador. Te da un color preciosísimo. Me lo puse así como que si estuvieras... Como de esas veces que te vas a la playa y te ves toda quemadita de estas partes. Me lo puse así tipo para que dijeran que me fui a la playa. Ay, qué cosa tan precioso. Me lo puse en esta parte. Qué cosa tan hermosa. Así que les voy a estar enseñando para que vean y no digan que estoy mintiendo. Y pues voy a empezar porque tengo que hacerles desayunar a mis suegros. Y no tengo mucho, mucho tiempo. Pero estaba muy, muy emocionada de compartir esto con ustedes. Así que vamos a comenzar. Ok, están listas. Vean cómo se ve mi mano. Voy a aplicar un poquito. Aquí está el producto. Y lo aplico en mi mano. Y vean cómo va cambiando. Y se ve súper, súper bonita. Voy a aplicar otro poquito. Y vean. Vean cómo empieza a darte ese glow. Ese como que tipo bronceado. Vean nada más. Ay, se ve chulo. Me lo voy a aplicar aquí en el tatuaje para que vean la diferencia. Vean nada más qué bonito se mira. Estoy enamorada de este producto. Y así es como se ve ese color. La verdad que es un color hermosísimo, preciosísimo. Se ve súper, súper. Cuando te lo aplicas en la cara sin nada de maquillaje. Parece que te fuiste a la playa y se te ve ese color tan hermosísimo. Me lo apliqué en todo el cuerpo. Nada más que ahorita, pues, para hacerlo así súper largo, como que no. Porque están mis suegros allá. Pero de verdad, se los recomiendo. Es una cosa bellísima, bellísima, bellísima. Y les digo, en las piernas, en las piernas de TV, hermosísimo también. Así que les voy a enseñar los otros. Me voy a limpiar este para que vean que no estoy haciendo trampas. Y lo seco. Y lo estoy secando con mi blusa. Ok, ahí va. Y este es un poquito más clarito, pero vean cómo les da el glow. Vean qué bonita se ve la piel también. Díganme si no se ve chula. Y les voy a mostrar cómo también se ve bonito si te lo pones de iluminador. Vean. Si te lo pones aquí. Si te lo pones en toda la frente. La frente. La cara. Pero este me gustó. Ay, perdón. Este me gustó más cómo se ve en esta parte. Así que ya he estado jugando también con él. Y vean la diferencia. ¿Cómo se ve aquí? Vean cómo se ve en esta parte y aquí no. Ok, ahora les voy a enseñar el de Milani, que es mi preferido. Y les voy a decir por qué. Vean cómo va a cambiar la cara. Me voy a poner como si fueran chapitas. Voy a agarrar un poquito. Sacudo. Y espero que se pueda ver el color tan hermoso que va a dar. Como que un glow impresionante. Te lo aplicas en toda la cara. No sé si alcancen a ver. Compren este. Si van a escoger uno, este es el que les recomiendo. Y este te puedes aplicar y aplicar. Y creo que entre más te aplicas, más bronceada te ves. No te ves así como que muy falsa. Vean. Con. Sí. Con. Sí. Es una preciosidad. De verdad que este es el que más enamorada me tiene. Es increíble. Es lo que les repito. A veces los precios, a veces las marcas no tienen nada que ver. Este se la mató al de Laura Geller. Claro. El otro está muy bonito y lo voy a usar. Pero este es el que más, más me ha gustado. ¡Ay! ¿Ya vieron? Y ahora, si te lo pones con un poquito mojadito. Dejen agarrar este. Voy a agarrarla a esta toallita. Si te lo pones un poquito mojado, cállense. Ok. Está un poquito mojado. Lo agarro y lo voy a poner aquí. Creo que le puse mucho. Pero, si eres cuidadosa, lo tienes que hacer bien y con un espejo. Pero si eres cuidadosita, lo mojas tantito y te lo pones en esta parte donde tiendes a quemarte cuando vas a la playa. Se ve chulísimo. Como que de verdad, si te hubieras ido a nadar y estuvieras súper, súper bronceadita. Es una chulada. Ok. Les voy a mostrar tantito cómo se ve. ¡Ups! Dejen de difuminarlo. Es una chulada, una chulada. Yo sé que ahorita me veo medio exagerada, pero a veces la luz le tengo que poner un poquito más. Bueno, y me gusta. Ok. Vean nada más. Vean cómo se ve mojado. Claro, le puse muchísimo. Pero vean, aquí también. Y este te lo puedes poner en toda la cara. No tienes que tener nada de maquillaje. Bueno, hay veces que lo puedes usar con maquillaje. Si lo usas con maquillaje, tiene que ser menos. Pero si lo usas sin maquillaje, pues te puedes poner el que quieras. Lo utilicé como sombra también y se ve chulísimo, chulísimo. Y pues eso era lo que les quería mostrar. De verdad, sé que no se van a arrepentir si los compran. Especialmente este que es el de Milani. Y es una fracción de lo que cuesta este de Laura Geller. Es una chulada. Este también se ve muy, muy bonito. Pero de los tres, de estos tres, yo escogería este y recomendaría este por el precio y por el color y por la calidad. Este, les repito, ya sé, ya sé, ya parezco disco rayado. También muy, muy bonito. Si no tienes para comprarte esto o es donde vives, no encuentras esta marca. Este es buen sustituto de este, una chulada. Y si quieres ya verte un poquito así como que más bronceada y quieres gastar un poquito más, este también está muy, muy bonito. Así que espero les haya gustado. De verdad, no se van a arrepentir si los compran. Confíen en mí. Es una chulada. Es una monada. Vean nada más. Ya hice viscoso. Vean qué bonito se hace. Y si te lo pones en la piel, en estas partes, preciosísimo. Este incluso lo puedes usar como rubor. Vas a quedar enamorada de él. Así que espero les haya gustado el video y les sirva de algo. Ahora sí voy a pasar rápido con mis saluditos, aprovechando que tengo algunos. Si no oyes tu nombre, de verdad que prometo decirlo para el martes. Así que voy a comenzar diciendo feliz cumpleaños a mi hermosísima muñequita Constanza Fernández Vallette Pirul. Que el lunes fue su cumpleaños. Mi niña, que Diosito te bendiga. Que Diosito te cumpla todos tus sueños, todas tus metas. Sabes que te quiero. Muchas, muchas felicidades. Y espero hayas pasado un día hermosísimo. Y continúo con Norma Díaz y su hija Ana Herrera. También a ustedes muchísimas, muchísimas gracias. Lo voy a repetir hasta que me canse, hasta que me muera. Hasta que ustedes se cansen. Dios ha sido demasiado generoso conmigo. Por permitirme conocer tantísima gente hermosa. Que está llegando día, día, día a mi canal, a mi vida. Muchas, muchas gracias. Así que a ustedes un enorme beso. Un enorme gracias. Y muchas, muchas, muchas bendiciones. Valeria de Rosario Cárdenas, que es mi hermosísima sobrinita. Sabes que te quiero, mi muñequita. Sabes que estoy al pendiente de tus comentarios. Y de verdad, estás en mi corazón. Normi Cardosa, también a ti, mi muñeca. Muchas, muchas gracias por tanto amor, por tanto apoyo, por tanto cariño. Johanna Delgado, de igual manera. Gracias, gracias. Estoy muy afortunada de tener a cada una de ustedes. Así que gracias. Saray Nabor, también a ti, mi muñequita. Sabes que te quiero mucho. Sabes que, sé que tienes mucho tiempo conmigo. Así que muchas, muchas gracias. Karim Noriega, también a ti. Muchísimas, muchísimas gracias. Repito, son una bendición en mi vida. Ok, estos otros dos saludos son para los hijos de una amiga. Y sus nombres son, discúlpame si no los digo bien. Yo sé que los voy a decir muy mal, pero es que están difíciles. Y luego mi pronunciación. Pero son, Skuenstaff y Kim Joseph. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el apoyo. Gracias por los comentarios. Gracias por todo. Gracias por estar en mi vida. Y por último, Lady Sevillano Pinoargote, que es mi muñecota hermosa de Ecuador. Muchísimas, muchísimas gracias a ti también, corazón. Sabes que te quiero. Sabes que de igual manera estoy al pendiente de tus comentarios para contestarlos rapidísimo. Así que gracias a todas y cada una de ustedes. Espero les haya gustado el video. Nos vemos para el martes, si así Dios lo quiere. Muchísimas gracias. Bye.